Antes de empezar con el vídeo de hoy, os tengo que decir una cosa ¡Ya somos 5.000 robertiños en el canal! Así que si ya somos 5.000 suscriptores, yo creo que vosotros tenéis que saber más cosas de mí Voy a hacer un preguntas y respuestas con el hashtag RobertResponde Tuiteáis en Twitter con ese hashtag y saldréis en mi próximo vídeo Bueno, no sé si próximo o de aquí dos Si no tenéis Twitter, lo comentáis todas vuestras preguntas en este vídeo, aquí abajo en los comentarios Y si no, como ya os digo, mejor por Twitter con el hashtag RobertResponde Y ahora dicho todo esto del preguntas y respuestas, nos vamos con el vídeo del Discard Challenge Con los jugadores de la Premier League he hecho una plantilla Y vamos a jugar un partido online con un guiri con el que sea Y el reto va a ser marcar 3 goles o más, o sea, ganar de 3 goles o más Si no lo hacemos, tendremos que descartar todos los jugadores Sí, y hay algunos extintos como Depayes, Wansteiger y Zech Y el lateral ese izquierdo de plata que me ha costado un día y medio encontrarlos Así que ese va a ser el reto del descarte Jugar un partido online y ganar por 3 goles o más Ah, y si el guiri tira del cable también cuenta Parece poco, pero teniendo a Falcao arriba con su pedazo de ritmo va a ser difícil No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Bien, 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 sacarla, sacarla Corner, corner, cuidado Con Deulofeu, ven, 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 ven Si es que me lo peto con una mano Oh Oh Puta Bien, 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 bien Vale, Depay, métele caña, métele caña que te la voy a dar Métele caña, Depay Vamos ¿Qué coño, tío? Si no era fuera de juego No era, chavales, ¿a que no era? A ver, a ver, a ver No, no, era, no era, la iba a pasar y había un defensa atrás Joder, ya me están robando, tío Vamos, Kabul, llegas, llegas Uy, qué grande el Kleenex, qué buena Ole Vamos al contraataque Ole, ole Cómo están saliendo las cosas, ahora sí, ahora sí Vamos, Depay, eso no es fuera de juego, ¿eh? Vamos ¡Vamos! Ahí tenemos el primer gol Primer gol, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Quedan dos más No, no, no Cuidado con Neymar Sacámosla Bien, la saquemos Uy, Sterling, qué puto amo Por favor De Lufeu Ay, no se te va, no se te va, no se te va Rubia, no se Ah No se puede escapar, esos balones Son very important Uy, vaya cañete me ha hecho el hijo de puta Cuidado a la banda que está solo Cuidado a la banda que está solo Otra vez a empezar, tío Vaya puta mierda Va, dale ya, anda Si ha sido una mierda de gol, gilipollas Segunda parte, nos vamos Y esto está todo igual Uno a uno La cuestión es marcar tres goles más que el rival O tres Así que lo veo chungo Vamos allá Sterling Ojo 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 ¡Golazo! Oh my god Qué puto golazo de Sterling, joder Vamos allá Hay, hay esperanzas Hay esperanzas Se ha follado a todo el equipo Hijo de puta Mira, mira, mira Y encima la clave a la escuadra Miradlo Amazing, amazing Spiderman Vaya golazo No veo y me cuadra Oh, oh, oh ¡Qué pain! ¡Al palo! ¡No! ¡Qué gran pase para Sterling ¡Sterling! ¡Sterling! ¡Que quiere meter otro golazo! ¡Al palo otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Puto palo! Vamos, vamos, vamos ¡Uy, que grande! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué me caigo! ¡Ha tirado del cable! ¡Ha tirado del cable! ¡Ha tirado del cable! ¡Ha tirado del cable, chavales! Hemos dicho que si tiraba del cable Contaba como tres o más Así que Discard Challenge Superado No tenemos que descartar a nadie, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dejar un like si os ha gustado Comentar abajo todo lo que queráis Y recordar preguntas y respuestas Hashtag Robert Responde O si no, en los comentarios de este vídeo Dejáis vuestras preguntas ¡Un saludo, chavales! Y nos vemos Vaya partidazo Vaya partidazo Estoy hipnotizado ¡Suscríbete al canal!